En la jornada de vacunación de mascotas que realizó la Alcaldía de Bucaramanga este fin de semana, se conoció que en un 16% han aumentado los casos de perros y gatos abandonados por sus dueños en el centro de zoonosis de esta ciudad. Unos caninos que fueron abandonados de manera irresponsable en el centro de zoonosis. La gente va y nos deja los caninos, los fenilos, nos dejan en costales, en cajas, nos los tiran por encima de la reja. Dijo el experto que esta situación es preocupante porque el hacinamiento de animales en el centro de zoonosis puede provocar una emergencia sanitaria en la zona. La normatividad ya nos permite en un momento determinado judicializar a aquellas personas que hagan un acto de maltrato contra los animales. En la jornada de vacunación médico-veterinario de la Alcaldía de Bucaramanga también realizaron cirugías gratuitas de esterilización a varios perros y gatos de la ciudad. Sean operados para que no tengan animalitos y ellos se boten a la calle, hay muchos animales en la calle y hay que ayudar con la campaña del medio ambiente. Se estima que en Bucaramanga y el área metropolitana viven cerca de 30.000 perros y gatos.